Breves estatales Un alcalde y cinco policías fueron detenidos por presunta participación en el asesinato de tres agentes en el estado de Puebla, una zona golpeada por grupos del crimen organizado, especializados en secuestros y robo de combustible, informaron las autoridades. En los estados petroleros del Golfo de México, es decir, Campeche, Tabasco y Veracruz, se perdieron 42.379 empleos formales, en el último año revelan cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social. De 2014 a 2016, el Infonavit ejerció más de 24.000 créditos en Tabasco, lo que representó una derrama de más de 5.500 millones de pesos, beneficiando a casi 100.000 tabasqueños. Y finalmente, el subdelegado de la Secretaría de Desarrollo Social de Oaxaca, Carlos Díaz Aguirre, atropelló a dos personas en la Colonia Reforma de Oaxaca. De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, el funcionario manejaba su automóvil en presunto estado de ebriedad. Para el punto crítico, Miguel Muñoz.